Es como esas sopas de tu mamá que no te gustan Pero las tienes que comer por eso intuitiva Esta es, esta es A ver, algo que no he hecho mucho en el canal Y que va a contar a mis creencias Que a mi me encanta hacer en cada ciudad Que hago, en cada país que hago, en cada cultura Que conozco, experimento Y visito, es comer Entonces, el día de hoy dije Luego de un par de preguntas, de un par de seguidores Dije, ¿por qué no comienzo a hacer O no comienzo a mostrar Comida de todos los países donde voy? Así que también dije Yo estoy seguro que mucha gente está curiosa De saber cómo es la comida Cómo es que el local, la persona promedio En Rusia come todos los días Salir de trabajar, estudiar, etc Así que me estoy yendo el día de hoy A uno de los lugares más tradicionales Y más rusos que puede existir en el país Bueno, para seros honestos Yo sabía absolutamente nada De lo que es la comida rusa Como ustedes sabrán Yo soy de Perú Y en Perú tenemos algo Que es lo más ruso O lo más cercano a Rusia Que podemos decir Y se llama la ensalada rusa Que típicamente la comemos en Navidad Algunos la comen con atún Con mayonesa Como yo lo hago Estoy describiendo lo que yo hago Con la ensalada rusa Pero normalmente lo comemos Es una ensalada fresca Siempre se... Bueno, en mi familia Siempre la comíamos en Navidad Y algunas veces se come normalmente En cualquier día Es típica la comida Es típica la comida No sé si es de Perú Yo sé que es rusa Porque dice la ensalada rusa Por algo dice el nombre Y era lo único que yo sabía de este país Y de su comida La ensalada rusa Así que he intentado encontrarla Y aquí Aquí no se llama ensalada rusa Obviamente Porque estamos en Rusia Se llama ensalada de invierno No sé por qué No me pregunten eso Pero ahorita estoy viendo A este lugar Miren Bueno, este lugar se llama Cantina Y es uno de los lugares más baratos Para comer Aquí en San Petersburgo Yo creo que en Rusia Y es una especie de buffet Buffet corto Donde agarras una bandeja Y pasas Y le eliges la comida Y ya estaban sirviendo en el plato Es comida No es al peso Sino que Cada porción Tiene su precio Fijo Ahorita les voy a mostrando Agarras una bandeja Agarras un par de cubiertos Cuchara Porque voy a Creo que voy a tomar Una sopita Y no sé dónde está el plato Primero Riz This Ya This This Esto parece Como un estofadito De carne Este es rico Bors Bors Red 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 Sub Este es súper típico Red Sub Bors Bors Ya Ya Bors Es una sopa fría Lo que no me gusta Aquí es que alientan Todo en microondas Pero Bueno Ya Es pasiva Esta está calentita ¿Tienes sour cream? ¿Sour cream? ¿Sour cream? ¿Sour cream? ¿Sour cream? Cream Ah, ya, ya, ya ¿Eh? No te paciense No te pares No te Sustainpe ¿Sí? Ok, todo me salió 275 Todo me salió 275 Serían en dólares 4 dólares y medio No es tan barato Déjenme decirles eso No es tan barato Pero es una comida abundante Normalmente como menos Pero vamos a probar Vamos a probar Primero voy a comer esto Que es parecido a un arroz A la jardinera Y encima le he puesto un tipo de estofado de carne Con pollo Zanahorias Se ve rico Se ve rico Es muy parecido a un estofado Muy parecido a un guiso de carne Nada del otro mundo Nada del otro mundo Lo que sí no vi fue la ensalada rusa que les estaba contando No la vi En este lugar Pero vamos a ver si la puedo encontrar En la casa siempre la como Le dicen rusa ensalada Y lleva pedazos de jamón Y lo que yo no vi Pero una amiga me dijo que sí vio Es que yo vi que aquí la ensalada rusa no lleva beterraga Es blanca Y ella dijo que sí la encontró con beterraga Así que yo quiero buscarla con beterraga Para ver la diferencia de sabor Lo que es extraño de Perú Es una salsa Sí, el ají El picante Es algo que me gusta mucho O el limón Me gusta mucho ponerla a mí Y ahora Acá lo usan muy poco O no lo usan para hacer Casi nada de limón Estaba leyendo un poquito sobre esta sopa Que se llama borscht Y no solamente se da en Rusia También se da en países del este europeo Como Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Rumania Y un par de países más Que no me acuerdo Y aparte no solamente estaba leyendo Por qué tiene el color rojo Porque su principal ingrediente es la beterraga Sino que Porque es la obsesión de los rusos Con el sour cream O esta salsita blanca Increíblemente le echan absolutamente todo Cualquier cosa que sea comestible en Rusia Tiene el sour cream Y al parecer Al parecer El amor por el sour cream Viene de tiempos antiguos Porque dice que Rusia No tiene como una fuente natural de vitamina Así que comenzaron a fermentar Y en su pasión por fermentar lácteos Que estuve en el supermercado Pues encontré millones Millones de productos Hechos con lácteos Millones de variedad Impresionantes Y si lo puedo mostrar Parece que es la obsesión Para pasteurizar El tema de los lácteos Nació el sour cream Y desde ahí lo comen Con absolutamente todo Y lo que yo encuentro extraño Y diferente De mi cultura De la peruana Y de muchas culturas de Sudamérica Que lo tomen con sopa Es como una crema agria Quizás es rico Quizás no Pero vamos a verlo En este momento A ver Así queda el color de la sopa Cuando la combinas Uy se cayó un poco El color de la sopa Cambió totalmente Cuando combiné A ver Lleva col O repollo También tiene pollo adentro Y no es No tiene mucho sabor La verdad Creo que el sour cream De hecho ayuda A darle un poco más de sabor O sea No es tan mal La combinación Tienes Zanahoria Pedazo de tomate La verdad No es de No me encanta Pero Es como esa sopa De tu mamá Que no te gusta Pero la tenés que comer Pues es intuitiva Esta es Esta es Termina los vegetales Termina los vegetales Gente Lo que sí me pareció Diferente Es que la primera vez Que comimos esto Bueno yo no lo comí Porque no me da ganas De comerlo O el tema Salvo cream Ese es el problema A veces cuando no queremos Tenemos prejuicios Sobre la comida O sobre En general Los prejuicios son malos Siempre hay que tratar De probar todo Al menos una vez Todo lo que sea No dañino para la salud Obviamente Me la dieron fría Entonces no la terminamos O no la terminó Megan Que ella fue la que probó Hay que darle Como en los viejos tiempos Ya Lleva bastante grasita Mira ahí Pueden ver Toda la grasita Adentro Como se pega el plato Uy Solo pueden Aquí encontrar comida También pueden encontrar El tema panadería Hasta el día Hay como Gachitos Esos pancitos Peñitos con hot dogs Y también jugos Y café De hecho A su lugar Le llaman también cafetería El café para ellos Es diferente A un café para nosotros Es para tomar café Comer unos sanguchitos Acá es también Restaurante Buffet Como este les mostré El nombre es Es ruso Pero en español Es cantina En inglés Es cantín Dining room Le ponen afuera Debería comer algo más Vamos a ver Mira acá tienen absolutamente Todos los pastelitos Y yo quiero comer algo Antes de irme Porque todavía me quedé con un poco de ambiente Tienen hasta pedacito de pizza Al final No comí nada Porque la verdad Es un desperdicio de comida Ya que está súper lleno después La cantidad generosa de comida Que te da aquí No es tan barato tampoco No es tan caro Promedio Yo creo que he podido comer Un poquito menos de eso Y estar satisfechos también Y ahora lo que quiero hacer Antes de cerrar este video Familia Es llevarlos Para que vean la sección De productos lácteos Del supermercado O sea Van a sorprender De lo que puede haber En un supermercado ruso Como el tema De productos lácteos Miren eh Este supermercado Este supermercado Es súper pequeñito Tiene más de cinco O seis Tiene tres habitaciones Nada más Súper Súper pequeño Y miren el espacio Solamente que le dan Para el tema de lácteos Desde aquí Todo este refrigerado Nada más Hasta aquí Y la botellita De plástico Que viene de la leche Bastante hipster Vintage Y aparte no parece leche Mira como pinta Parece pintura Tienen queso Y yogur Mucha leche fermentada Y procesada también Y Impresión Y la leche es muy rara La leche es muy rara Parecía pintura Hoy día Hoy día Podemos decirle Que es el primer día De verano En San Petersburgo Vamos a ver Cuanto hace de calor 25 grados Sin ninguna nube En el cielo San Petersburgo Se puso salvaje El día Se puso Sudamericano Por fin Yo estaba con mucho frío Una felicidad Caminar el día de hoy Familia Y hacer este video Primera vez que hago un video Si review de comida Opinión sobre la comida Pero yo creo que poco a poco Debo ir mejorando con este tipo de videos Porque me encanta comer Ustedes no saben la cantidad de comida Que yo trato probar todo Absolutamente todo Lo que exista en el país Que sea comestible Eso soy yo De Perú Chicos Espero que les haya gustado este video Ojo La cantidad de comida que he probado En Rusia No solo se limita al video de hoy He probado muchísima más comida Que también Tengo un par de vellitos más Por ahí chiquitos Comí como unos bocaditos Rusos Pero en general La comida Hasta ahora Que ya ha estado casi un mes No No me ha encantado La verdad No soy muy fanático De la comida rusa Y yo creo que no es Una de las mejores comidas Que he probado en mi vida Pero bueno Eso es lo bueno de viajar Que puedes probar Y decir estas cosas De primera mano De experiencia Y yo las puedo compartir Con ustedes Para que ustedes sepan Un poquito más De cómo es la comida rusa Qué se come acá Cómo se come Si es rico o no rico Para mí Para un paladar Peruano La comida es normal Eso es lo que lo puedo decir Familia del día de hoy Espero que todo el mundo Siga bien Coman bien Y si están en Perú O en sus casitas Aliméntense bien Que una vez que comienzan a viajar La comida no siempre Es tan rica Como la de casa Me gusta y rompan Esa vida suscripción Y los leo en los comentarios Me pueden compartir Cuál es su comida favorita En los comentarios Y los digo la mía Peruana Arroz con pollo Bye Chau Chau